La justicia ecuatoriana rechazó la demanda del fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez. Su abogado defensor apelará a esta decisión. Melisa Herrera con la siguiente nota. La jueza Karina Martínez emitió su sentencia y rechazó la acción de protección planteada por Julian Assange. De esta manera el protocolo impuesto por Ecuador que regula sus condiciones de vida en la embajada ecuatoriana en Londres continúa en pie. Básicamente en razón de que el gobierno del estado del Ecuador al emitir el protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica al señor Assange no ha conculcado ninguno de sus derechos fundamentales y que por el contrario, más bien de lo que trata, es de un cuerpo normativo que regula la convivencia dentro de la sede de la misión diplomática. Queda claro eso, queda claro que el protocolo fue adecuadamente expedido, queda claro también que el protocolo se materializó sobre la base del estricto respeto al derecho internacional, derecho internacional que se manifiesta en los convenios internacionales que rigen el asilo diplomático. La defensa de Assange inmediatamente apeló la decisión de la jueza y sostuvo que sobre Ecuador hay presiones para perjudicar a su defendido. Vamos, hemos acabado de apelar la decisión por considerar infundada, que se va en contra de la opinión consultiva y recordar nuevamente que de parte del estado ecuatoriano hay responsabilidad internacional por el tema de protección al señor Assange. En su intervención, el australiano mencionó que las medidas tomadas son frutos de un presunto diálogo entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que visitó a Ecuador en junio del mes pasado y el primer mandatario Lenin Moreno, en el cual supuestamente se solicitó la entrega del activista. Estas aseveraciones fueron rechazadas por el procurador. No viene muy al caso. El señor Assange lo que pretende es que el protocolo responda a unas supuestas influencias de potencias extranjeras sobre el gobierno de la República del Ecuador. Mi protesta fue en el sentido de que el Ecuador es un estado soberano y que dicta sus normativas y sus regulaciones sobre la base del interés público y no sobre ningún tipo de intereses de potencias extranjeras. Julian Assange deberá ceñirse a las reglas de convivencia que Ecuador proponga. De no hacerlos, se podría analizar su condición de asilo político. Lo único que hay en firme es que el Ecuador procede de acuerdo a derecho internacional, de acuerdo al derecho al asilo diplomático y respeta todos los derechos que deben respetarse en ese caso, así como también, por supuesto, exige del asilado del señor Assange, que ocupa obligaciones que son elementales, que son de sentido común por lo demás. Fundador de Wikileaks se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012. Informó Melisa Herrera para RTU, el canal de las noticias.